...el máximo de sus potestades, que es lo que uno le exige a la mayoría... ...cubierto por Basanta, los dos argentinos en duelo, codo a codo, viene San... ...con esto sufrió Monterrey, aquí corta muy bien Severo Mesa y manda tiro de esquina... ...y de lado izquierdo, punta izquierda, le va a pegar Rogelio Chávez... ...atención, viene el servicio, saca perfecto Gerardo Galindo, remata el malo... ...César Villaluz la estrelló en el travesaño, la vio pasar simplemente Orozco, se salva Monterrey... ...lo está pasando mal rayado, remata, perfecto la llegada de Walter Ayubi, se quitó el primero tiro... ...José de Jesús, para dejar el asunto... ...y aguanta todo abajo Monterrey, este es Fausto Pinto, se mueve Villa... ...Fausto Pinto, escopetazo, pelota... ...viene cerrando Emanuel, el quito Villa, este es Jaime Lozano contra Severo Mesa... ...mete servicio, solta Villa, fuera... ...el dominio es de la máquina, mete centro Chávez, que bien la saca desde el fondo... ...y otra vez se anima Villaluz, pelota... ...ojo que aquí puede explotar el partido, le va a pegar Rogelio Chávez... ...viene centro, muy bombeado, solta Mario Ortiz, le gana el vuelo... ...tenido a favor de Cruz Azul, pelota fuera del área, no fue, no, no lo marcaron... ...eso ya, ya se lo aprendí señor Campos... ...sabes que señor, estaba lejos de la jugada del árbitro... ...y tenía muy cerca la bandera, atención, disparo potente de Lozano... ...recuesta Orozco, recoge después Tapavilla... ...atención que viene Villa, mete centro... ...dentro la pierna Orozco... ...otra vez, el gol señor Martinoli, de Suazo a Denigris... ...Melvin Brown no se... ...la saca como puede desde el fondo perfecto, William Paredes... ...otra vez Torrado, centro Tito Villa, dentro del área... ...llega Tito, mete el disparo... ...termina haciendo un centro muy bombeado... ...que no le competen a este deporte, a este ni a ningún otro... ...el córner viene Cruz Azul... ¡Gol! 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 ¡Gol de Alejandro Castro que se levanta y empuja! ¡Y mete un frontazo impresionante a la banda! Se mantengo en el aire y luego pego un fierrazo de cabeza impresionante. Luisito Pérez, no hay falta, la tiene Hernández. La pide Chuleta, la pelota es corta, sigue Chuleta. ¡El disporo! ¡Ambuera! Un rebote. Jugar el error a la desesperada. Buscando el aliento de la gente que creció luego del gol de Castro. Largo pelotazo, no hay fuera de lugar. Y viene Chupete contra Corona. ¡Chupete, Chupete, Chupete, Chupete! ¡Gol! ¡Gol!